La historia es sencillamente increíble e incómoda para la reina Sofía, quien esa noche confirmaba lo que el mundo le decía, aléjate de Juan Carlos. Se rumoreaba que el entonces rey Juan Carlos engañaba a la reina Sofía con Marta Gallá, pero nunca el mundo imaginaría lo que pasó en una cena en Mallorca. Juan Carlos se veía y continúa viéndose con Marta, uno de sus máximos apoyos y la mujer tal como se ha indicado que lo acompaña en el exilio en Emiratos Árabes. La relación prohibida entre Marta y Juan Carlos había comenzado en Madrid pero tuvo su noche más álgida ante los ojos de la mismísima reina Sofía en Palma de Mallorca. Es la tierra natal de Marta Gallá, ciudad con la cual el emérito Juan Carlos tiene una fuerte vinculación. En esta isla es donde ambos amantes pus. Lo que ha pasado en esa cena ha sido revelado por lecturas con todo lujo de detalles en su último número. Fue la cena a la que acudieron los tres, Juan Carlos y la reina Sofía por un lado y Marta Gallá por el otro. La cena fue en honor a Agacán y el encuentro estuvo muy lejos de ser incómodo para el rey. Juan Carlos se acercó a Gallá cuando todos, incluida su propia esposa, sabían que eran amantes. Se sabía que la amistad iba un poco más allá, pero el emérito se levantó y se sentó junto a Marta para saludarla y quedarse a dialogar por unos buenos minutos. El resto de comensales se agarraron la cabeza, el desplante que aquello suponía para la reina Sofía. ¡Suscríbete al canal!